Es nuestro deber crear y modificar las leyes que expresamente contribuyan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, aprobar y dar seguimiento presupuestal a las políticas públicas en la materia y sobre todo garantizar la participación ciudadana en todos y cada uno de los procesos. Sin embargo, no podemos hacerlo solos, necesitamos aliados expertos que nos ayuden a orientar estos trabajos de la mejor manera. Es por eso que a través del presente punto de acuerdo propongo que los congresos locales, que el Congreso, este Congreso particularmente considere incorporarse a la red de parlamentos locales.